ingredientes que necesitamos para nuestra mantequilla de maní necesitamos 300 gramos de maní necesitamos también de utensilios una cucharilla de bar un frasquito y una licuadora agregaremos el maní tostado en la licuadora y licuamos aproximadamente por un minuto dejamos de licuar y movemos con la cucharilla de bar volvemos a licuar otro minuto paramos y volvemos a mover con la cucharilla este proceso lo haremos hasta que veamos que el maní se haya triturado bien y esté como una crema eso sí hay que tener mucha paciencia y finalmente una vez que veamos que nuestro maní ya está con una cremita eso significa que la mantequilla de maní ya está lista así que la guardamos en un frasquito y finalmente hemos terminado de preparar nuestra mantequilla de maní o también conocida en otros países como cacahuate les animo a que también preparen su mantequilla de maní ya ven que no es tan complicado de prepararla es súper fácil me despido de ustedes hasta el próximo vídeo los quiero bye y